Mi compañero Gabriel Guzmán, porque se fue este fin de semana, fue un fin de semana de clásicos, y uno de ellos fue el clásico Regío Montano, y esto fue lo que nos tiene Gabriel Guzmán. ¿Que cómo era mi viejo? La gente me pregunta y yo no encuentro todas las palabras para describirlo. En realidad era un hombre de carácter. Vas y chingada, en el terreno que quieras. Tenía la habilidad para conseguir lo que quería, pero todo eso no lo hizo solo. Tenía en mi madre su cómplice perfecta, siempre lista para acompañarla. Después de aquel 1957, cuando de la mano de René llegó a México procedente de Sudamérica, don Carlos Miloc fue testigo de los clásicos más importantes. El primero, el 50, los de las liguillas, el 100. Ahora, Carlos estuvo. No sabemos dónde, pero estamos seguros que nada le hizo perderse el clásico 110. Acepto. Seca,��o el campeón, sale campeón, sale campeón. Me hubiera gustado que estuviera él para estarlo viendo con él, porque él lo vivía como si fuera el entrenador de ese momento del tigre. Conocía el ambiente de los clásicos, por eso platicaba y preguntaba y nos platicábamos el ambiente previo al clásico. No es difícil comprender por qué el clásico regio era tan especial para Don Carlos Milok. Solo basta darse cuenta que este no dura 90 minutos, sino las 144 horas de una semana. Pero este no significaba cualquier duelo habitual por el orgullo. Era el 110 y con la liguilla en juego. ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Los tigres quieren miedo! ¡Los tigres quieren miedo! ¡Los tigres quieren miedo! Seguramente, Don Carlos, usted querrá saber cómo van sus tigres, porque eso preguntó en su último partido con la familia reunida. Pero hoy no le tengo buenas noticias. Hoy van uno a cero perdiendo. Quizá faltó ese último consejo. Quizá el rito ganador no fue el mismo sin usted. Pero hay que recordar que así es el fútbol. Y que el tigre más tigre no tiene quejas, porque usted, Don Carlos, se fue ganando. ¡Tigre, antigua, 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 antigua! ¡No la vimos más! ¡No la vimos más! ¡Viva! 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 Gracias por ver el video.